...de estar compartiendo el día de hoy aquí con ustedes. ¿Qué ha pasado en la vida política de Sandra Torres en este año 2013? Ya tuvimos la posibilidad a inicio de año de tener una plática con usted donde habían planes, perspectivas, seguir recorriendo el país, afianzada por supuesto ya como la candidata de la agrupación política, la que es secretaria general. ¿Qué pasó este año en su vida política? Bueno, en primer lugar quisiera contarle que no he lanzado mi candidatura todavía. Estoy trabajando y avanzando y visitando el país, las comunidades, como secretaria general de la UNED. Siempre hemos sido respetuosos de la ley electoral. No nos estamos presentando una campaña, prestando una campaña anticipada. Es muy importante respetar la ley, a pesar de que hay otros candidatos que ya hay pues imágenes, pósters. Yo le iba a preguntar qué le parece esta campaña adelantada. Estamos a dos años y ya estamos... Luego, creo que políticos, hay de todo cuando vamos por la calle. Sí, claro. Yo he dicho que la campaña anticipada le hace daño al país. Honestamente hay que definir muy claro lo que permite la ley electoral y lo que no permite. Y lo que permite la ley electoral es proselitismo, pero no así propaganda. Proselitismo significa que podemos visitar las comunidades, podemos fortalecer las bases, entrarle al tema de capacitación, de formación, de pedir afiliaciones, pero lo que es propiamente propaganda es impulsar la imagen de un candidato que es lo que está pasando ahora en el país. Ustedes miran por todos lados las imágenes y las fotografías de los precandidatos tapizando en todo el país, pintando piedras, etc. Eso no es permitido por la ley. Entonces, hemos sido cuidadosos de cumplir la ley electoral, precisamente porque si queremos participar y queremos hacer algo por el país, tenemos que empezar por respetar las leyes. No podemos violar la ley electoral, no podemos violar las leyes del país, porque somos personas, políticos, que queremos... Tenemos un compromiso con el país. Y al final es... Tenemos un compromiso con el país. ...predicar con el ejemplo, ¿verdad? Claro, es importantísimo predicar con el ejemplo. Hay unas vallas de la UNE que dicen ella, esa ella me imagino se refiere a usted, ¿verdad? Sí, pero son... Exacto, pero son vallas institucionales que permite la ley electoral que se llame a la afiliación, que era lo que yo le decía, la diferencia entre proselitismo y propaganda. Aquí estamos hablando de proselitismo. Y en ese sentido hemos sido muy cuidadosos de lo que proyectamos, o sea, la imagen del partido sea institucional y podamos también tener presencia en todo el país. Sin embargo, hemos sido muy cautos, no hemos pintado piedras, las que están pintadas son de la campaña pasada, pero por otro lado miramos insistentemente los partidos políticos, pintando postes, los árboles, lo cual... Y estamos todavía a dos años de ese proceso. Y todavía faltan dos años, bueno, 20 meses realmente. Por ahí, ¿no? En relación a este análisis 2013, la intención es saber qué pasó este año, quizás uno de los puntos más cuestionados cuando usted era primera dama era el tema de los programas sociales, y hoy también es un tema importante desde el punto de vista del manejo de la administración del presidente Otto Pérez Molina, porque continuaron con este tipo de programas, con otro nombre, pero al final con el mismo alineamiento. ¿Qué evaluación hace usted justamente de lo ocurrido con esta continuidad de estos programas que usted comenzaba a impulsar justamente cuando era primera dama? Bueno, en primer lugar, desafortunado para el país, de que los programas sociales hayan sido desarticulados, desmantelados prácticamente, y por otro lado, pues, el análisis de que criticar es fácil, ¿verdad? O sea, ellos criticaron, este gobierno se dedicó a criticar muchísimo los programas sociales, sin embargo, se montaron en la plataforma que se propuso, como una plataforma social, lo cual está bien, lo desafortunado es no haber cumplido los objetivos de los programas sociales, haber reducido la cantidad de los beneficiarios, y ante todo, pues, una muy baja ejecución, lo cual ha repercutido en que los beneficiarios, hoy por hoy, pues, no han recibido ese apoyo. Ayer mirábamos que la viceministra de desarrollo social acepta que la ejecución es más o menos como de 51%. Entonces, el análisis que se hace es, bueno, ¿para qué quieren más presupuesto? Si tienen el dinero ahí, los recursos, la falta de voluntad política de la ejecución, una baja ejecución, o sea, no miramos esa voluntad política transformada en la ejecución de los programas, y por lo tanto, y por otro lado, la gente denunciando que no está recibiendo la ayuda en lugares... Siempre se denuncia la politización de esto, ¿no? Lo decía Alejos el lunes, que aquellas casas, por ejemplo, en el caso del color de su bloque político, que estuvieran o que tuvieran algún signo de otro grupo político, ya no recibían la ayuda, quienes no se afiliaban, esto lo decía el mismo exdiputado Alejos también, que no se afiliaban al partido actual, tampoco la recibían. Siempre como que hay muchas denuncias alrededor de cómo se entrega una ayuda que al final tendría que llegar a cualquiera, sin importar lo que piense políticamente. Pero hay una diferencia entre la politización y la partidización, ¿verdad? O sea, realmente la politización, todos hacemos políticas todos los días, no hay problema con eso. Pero cuando se llega a la partidización y se le pide al beneficiario que esté afiliado al partido oficial o al partido patriota para recibir una ayuda, ese es el sector. Por otro lado, tienen los recursos, pero no ejecutan. O sea, hay una ineficiencia en ejecución del gasto y eso ha repercutido en los niveles de pobreza, en los niveles de desnutrición que hoy por hoy estamos viendo que está afectando a nuestros niños. Eso es lamentable, es desafortunado para Guatemala, porque no puede ser que teniendo el recurso, teniendo el dinero, la ayuda no llegue. Y eso lo vemos no solo en el bono seguro, que antes era mi familia, Progresa, sino también en bolsas solidarias, en las escuelas abiertas, que ahora son escuelas cerradas, en educación, en la falta de medicinas en los hospitales, en el tema de educación, se terminó el ciclo escolar y la reparación escolar no llegó. Entonces, todo eso es lamentable en el conjunto, el gasto social se redujo y eso es desafortunado para Guatemala. Hablemos de noticias que ocurren en días recientes, declaraciones que daba la vicepresidenta aquí mismo, en Viva la Mañana, el martes, acerca de alcaldes corruptos, alcaldes mafiosos, acusaba de que estaban ligados al narcotráfico. Pero usted tuvo la oportunidad en varios medios de dar su opinión, pero ¿qué hace usted de estas declaraciones? Escuchemos lo que decía la vicepresidenta, ¿les parece? Me parece. Para que usted tenga muy claro el panorama. Esto decía Roxana Valdés, en la semana. Tanto a los partidos políticos, yo creo que no es nada nuevo. Yo personalmente lo he vivido. Hay alcaldes que sabemos que trabajan para el narcotráfico. Y si revisamos el mapa, son alcaldes que están precisamente en áreas fronterizas. Y ese dinero, ¿y quién pone el dinero para esas campañas? El narcotráfico. Eso no es ninguna magia. Ahora, el poderlo descifrar, descubrir, yo creo que en este momento, con las investigaciones que ha hecho la Dijisi, que es la Dirección de Inteligencia Civil, que ha llevado a muchas bandas a ser desmanteladas, lo único que esperaría la Dijisi ahora es que el traslado de ESA, de todo lo que se aprendió en CICIC, sea trasladado a la Dijisi y que nos dejen y nos permitan caminar. Bueno, en síntesis, fue una denuncia que generó muchas repercusiones. O de partidos políticos le están exigiendo que digan quiénes son esos alcaldes. Después, en la conferencia de prensa, que hacía más adelante en Casa Presidencial, también se hablaba del tema. Dice que están muy identificados estos alcaldes que intentaron acercarse al Partido Patriota y que ya dijo, o como partido, dijeron que no. Es una denuncia muy seria. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, mire, yo pienso que es un poquito impulsiva para algunas cosas que dice. Uno tiene que pensar muy bien lo que va a decir para no cometer errores, para no confundirse. Porque luego yo escuché que ya se retractó en esas declaraciones. Y por eso hablo de que hay que pensar muy bien lo que uno va a decir, sobre todo en este tipo de situaciones que son delicadas. No es así nomás de decir, de tildar a una persona, a un alcalde, si no se tienen las pruebas. Además, pocos responsables, pienso yo, sus declaraciones. Y si tiene información, habla de que la DGICI tiene una investigación, pues hacerlas públicas y llevarlas a la denuncia, porque eso es lo correcto, que un funcionario en la calidad de ella debe decir. Hablando del crimen organizado, hablando del narcotráfico, hablamos también esta semana con todos los que estuvieron aquí presentes con la posibilidad de alguna relación con grupos políticos en el financiamiento de las campañas, le preguntamos a Roxana Valdetti sobre el tema del control, que piensa hacer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sobre el tema. No lo es estimada, pero decía que quizás a la Comisión no le dé el tiempo necesario, porque en plena campaña termina justamente el mandato de la Comisión Internacional en Guatemala. ¿Usted qué piensa en relación a este tema? El financiamiento de partidos políticos a hacerlo mucho más transparente y más claro y la intervención de la CICIG en este control. Bueno, vamos primero con el tema del financiamiento de los partidos políticos. Es importante que los medios de comunicación, inclusive la población en general, sepa que nosotros como partido impulsamos las reformas a la ley electoral precisamente en el tema del financiamiento público para que fuera el Estado el que financie las campañas políticas, precisamente para blindar a los partidos políticos de ese financiamiento posible, oscuro, ilegal que se pueda dar y dejar claro que el Partido Patriota se opuso a esas reformas a la ley electoral, se opusieron a otros partidos políticos como el Partido Líder. Sin embargo, nosotros como UNE, yo como Secretaria General del Partido, impulsamos esas reformas a la ley electoral, lo cual es importantísimo. No estamos inventando el agua azucarada, lo hacen en otros países como México, Brasil, Chile, por ejemplo, porque es importante que sea el Estado para garantizar ese financiamiento de los partidos políticos, precisamente para aislarlos de una posible financiamiento de grupos oscuros o ilegales. En ese sentido, es importante que la CICIG investigue. Es correcto. Yo lo apoyaría. Yo dije que yo lo apoyaba. Y honestamente, el que no dé tiempo, pues es problema la CICIG. Yo creo que sí le va a dar tiempo. Inclusive, debería de buscarse, de ampliar el mandato de la CICIG para que termine esa investigación que es sumamente importante para el fortalecimiento de los partidos políticos, poderlos convertir en verdaderas instituciones y para fortalecer. ¿Ha servido en su caso la CICIG aquí en Guatemala? Hay opiniones, la de la propia Rosana Valdetti, digo, porque han sido las noticias que han generado reacciones esta semana, donde dice que no ha aportado nada claro. Es más, decía, bueno, si usted conoce algún resultado, nos pregunta a nosotros, digan, porque no hemos visto demasiados avances en procesos en los que la CICIG ha intervenido. ¿Qué piensa usted de la comisión aquí en el país? Bueno, mire, nosotros tuvimos la experiencia en el caso de la investigación del caso Rosenberg, que si no hubiera estado la CICIG no hubiera habido una investigación objetiva, en lo cual, pues, los resultados se dieron. Gracias a Dios se aclaró esa situación. Se lo digo en tema personal. Pero en general, la CICIG es una institución, es un ente que viene a compartir la impunidad. que obviamente ha tenido algunos contratiempos, algunos errores que se han enmendado, y más que la institución en sí han sido las personas que lo han dirigido. Pero creo que es un apoyo que tenemos de la comunidad internacional y lo cual hemos visto resultados valiosos para el país, sobre todo en el combate a la impunidad, el combate a grupos ilegales que sabemos que existen en el país, y lo cual eso debería de promocionarse. debería de mantenerse. Yo le diría. ¿Estaría de acuerdo en renovar el mandato? Por supuesto. Hay que renovarlo. La capacidad de asumir esa responsabilidad. Y además que no se puede cortar un proceso o un trabajo así nomás, sino debería ser una transición a través de un proceso paulatino, de espacio, para que realmente se pueda aprovechar toda la inversión que se ha hecho, sobre todo en el factor humano, en el tema de investigación que ellos han aportado. Hablando de investigación, el talón de Aquiles de los gobiernos, en general tenemos que hablar del gobierno de turno, es el tema de la seguridad, estadísticas que siguen mostrando que aumentan los homicidios, dentro de los homicidios quizás uno de los grupos más vulnerables, el de las mujeres, con una gran cantidad de femicidios. ¿Qué piensa usted en relación a ese tema? Y aunque como usted lo dice, todavía no es candidata, pero probablemente habrá una plataforma en la que se estará trabajando, porque hay que hacerlo con tiempo en materia de seguridad. Y sigue siendo el tema que más preocupa a los guatemaltecos, la delincuencia común, la cantidad de hechos delictivos que ocurren día con día. ¿Cómo usted observa ese panorama? Primero quiero aclarar que el hecho de que no haya lanzado mi candidatura ahora, no quiere decir que no voy a participar en el 2015. Es una de las... Quisiera aclarar esa parte, Ricardo, porque hay algunos partidos políticos que andan diciendo que yo no voy a poder participar. Para mí es importante decirle a la población que me está viendo y que me está escuchando a través de este espacio que ustedes me brindan de Guatevisiones, aclarar que sí voy a participar en el 2015, que no me estoy... Que no va a hacer los procesos necesarios. Pero que voy a respetar la ley es distinto, ¿verdad? Y en el tema de seguridad, pues realmente miramos que no ha habido avances en ese tema, todo lo contrario, se ha incrementado en 15 de 22 departamentos los crímenes, los homicidios, las extorsiones, el robo de celulares, los femicidios en contra de las mujeres. A mí me llama la atención lo que decía la vicepresidenta, que los femicidios se debe a que hay más mujeres participando en el crimen organizado. Yo quisiera recordarle de que mire bien sus estadísticas. Gracias.